ay dios mío se hace si hace dos días atrás el día estaba lindo hoy si está lindo de verdad porque tengo el pito de la mes y me voy a quedar con la misma ropa de hace dos días atrás también para que me conozca para que sepa que soy yo el que le quitó el pito aunque no fui yo cuy chino pero el que lo tiene soy yo la cabra y ahora yo voy a poner control en este pueblo llegó la mes poniendo multa a los menores de la gente adulta llegó la mes me llegó la me llegó la mes siempre ando positivo si te puse tu multa paga mel en efectivo llegó la me 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 llegó la mente me llegó la mente y no hable vacuencia tampoco el tumulta cam de presencia llegó la mente me llegó la mente bueno el día está caloroso hoy por el día promete el día está bueno vamos a ver qué promete el día de hoy una pregunta licenciado antes de usted hacerme cualquier pregunta págueme la multa y no me va a pagar cualquier multa no la multa de hoy es más cara son 500 que ya le he puesto 3 después de 3 la multa de más cara porque dice el código procesal penal 4.5 que si una gente se le ponen dos multas y siga siendo lo mismo o ponga hasta la más cara porque lo más oquita pagó la ley libro que si le ponen dos multas la tercera no es cobrada porque con las dos primeras se cobra la tercera y la cuota en el mundo con desinventó pagueme ahora mismo la multa y si lo puede dar a la cama va preso preso ah yo pensaba así mi mito así mi mito 500 de lo bueno hay yo aunque no sea más oquita que usted busca por aquí sabiendo que usted no puede estar pasando por aquí sin licencia y a pie yo no quiero que yo no tengo que responder eso y yo lo que tengo que hacer otra pregunta ajá por qué tú estás tú sabes tú dices pitando sí pero la me pita siempre es lo que hace la me pita pero yo escuché por ahí unos rumores que dijeron que su pito se había perdido a que su pito se ha perdido eso no es problema lo que pasa es que ahora yo tengo mi pito personalizado primo que lo que es primo usted me hizo me va a saludar después que me hizo eso primo con la misma moneda me va a traicionar oiga primo pero cuando usted me mandó ayer a buscar el pito yo me salí a él no sé por qué para ganar cuarto a punto cero tuvo a vivir con lo de los con lo de los con como que usted le llama con los con los cuartos del estado sí con los del estado con lo de la humanidad de eso dos no sé ni qué decirle pero primo me engañó ese está preparado para poner multa casi mente nada más le falta firme el papel allá en la constitución de la fiscalía se preocupe primo así que tiene que ser la cosa grande te va a ganar dinero conmigo cuánto cuánto mensual mensual le hablo ahora del pago sí mismo